De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos saltando, estamos al tanto de alegría Así nos decía el Salmo ayer Salten jubilosos de alegría Porque el Señor está con ustedes y hay que alabarlo Y tenemos que demostrar, alabarlo en todo tiempo Sí, porque tú miras como hermana y tienen que alabar al Señor Y yo ahora, con todos mis problemas Alábalo, alábalo Yo les he contado experiencia propia De que frente a un dolor grande En un momento dado yo estaba desesperada Y estaba enojada Y estaba alegando contra el Señor Que qué, ah, haciéndome yo Que como a mí me podían pasar estas cosas Y de repente me acordé En esta corriente de gracia Que somos todos carismáticos Somos todos con el carisma del Señor Ah, había que alabar en todo momento al Señor Tal como yo se lo estoy diciendo Y me puse a alabar Y eso fue tanto Que tuve que parar Estaba tan molesta que tuve que parar el auto Porque estaba descontrolada Y yo dije yo, qué voy a hacer Calzula a ese nivel Hasta que el Señor, gracias a Dios Como le he dicho Que por favor no me abandone ni un minuto Sino que me consuele Inmediatamente me llegó la palabra de alábame Yo sé por qué hago las cosas Por qué las permito Y dentro de mi rabia Yo decía, te alabas Yo le digo Señor Te alabas, vas muy enojada Alabando al principio Ya Y venía de un programa en Radio María Y tenía que ir a mi casa Y hice andar el auto Y me fui calmadamente Cantando Al principio molesta Y llegué a mi casa cantando Alabando al Señor A pesar que pobrecito Se tapaba el oído Pero con una paz Y una alegría Y una entrega Y aceptación De la voluntad del Señor Y hoy día estoy feliz Porque el Señor tenía la razón Y el Señor tenía mejor que yo Lo que yo estaba pasando Así que no tengas miedo Hermano, hermano querido Tú de pensar De que en este dolor En esta desilusión En este momento terrible Tú puedes alabar al Señor Y eso lo veíamos ayer Y veamos hoy día No hay tiempo No sé, no me acuerdo el dicho Pero que no se cumplan Algo así Ya Y llegamos pues A nuestro salmo Llevas la cuenta A nuestro salmo Ciento Cincuenta Llegamos Partimos hace cuánto Doce meses atrás Con el salmo uno Y a periodo de ustedes Hemos llegado al salmo Ciento Cincuenta Llegamos al Señor Y gracias Señor Aquí estamos Con nuestro corazón Lleno de sí Abierto Ayúdanos para que Todos estos salmos Que hemos estado Orando contigo En el momento Que yo lo necesito Me vuelva a florecer Que vuelva a acordarme Que vuelva a tomarlo Veamos Señor Que nos dices En este último salmo Ciento Cincuenta Y mira El subtítulo dice Todo viviente Alabe al Señor Todo viviente Tú estás vivo Yo estoy viva No dice Los sanos Los contentos Todo Porque todo viviente Alaba al Señor Porque los que ya no están vivos Están alabando Totalmente al Señor Nadie tiene que decirle Que lo alabe Sino que están Subidas alabanza Entonces Mira lo que nos dice En el último En el último versículo Dice Que todo viviente Alabe al Señor Aleluya Palabra de Dios Y tú Estás viviendo Pero esta no es vida Estás viviendo Pero con esta manera de vivir Mejor no vivo Estás viviendo Piensa solo en esto Piensa en la forma En que estás viviendo Piensa siempre Hermano, hermano querido Hay alguien Que está dando gracias Más Que tú Y está peor que tú ¿Cuántos vemos Personas que hoy día Según el aborto No deberían estar viviendo Enfermos Que han venido Desde nacimiento Con una malversación Que han venido Con síndrome de Van O que no tenían Sus extremidades Entonces según La ley Hay que matarlos Matarlos No les vuelvo A decir Siempre No lo dudes El aborto Es un asesinato Ya Entonces Tengo que matarlo Porque me dice La ecografía O el médico Me dice Viene de forma Viene con esto Entonces No ¿Cómo voy a tener un niño Si no lo mato? Yo dueño De esa vida Y cuando Antes Que viniera esta ola De masacre Que estamos matando Esos niños vivían Y hemos visto Adultos Hemos visto Hemos visto esas madres Que dicen Que el mejor regalo Que Dios Les ha podido dar Es ese niño Que les ha cambiado La vida Que viven felices Y esos niños Son felices Tú los ves felices Más que a lo mejor El que está lleno De cosas Y de regalos Y de plata Así que hermano Hermano querido Alabemos al Señor En todo momento Digámosle Señor Te alabo De corazón Hoy Y siempre Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Señor Hoy te quiero Quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Aunque el mundo No entienda ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede Llegar a amar? A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Tú vives Tú vives Hoy te quiero Lo siento en mi corazón Si tú te amas Te quiero declarar Mi amor de todo Señor Hoy te quiero declarar Como se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar Mi amor de todo Señor Hoy te quiero declarar Mi amor de todo Señor Hoy te quiero declarar Mi amor oh 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 Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor